El mundo definitivamente ha entrado en una etapa singular. El avance de la tecnología, el crecimiento de la ciencia, ha hecho que el conocimiento se vuelva riqueza dentro de las sociedades. Las sociedades más ricas hoy en día no son las que tienen petróleo, las que tienen gas, las que tienen oro. Las sociedades más ricas son las que han sido capaces de desarrollar el conocimiento. El conocimiento hace al futuro de las sociedades. Uno puede tener recursos minerales en su tierra, pero si no tiene la tecnología para extraerlos adecuadamente, esos recursos minerales valen muy poco. En conclusión, prestarle atención al conocimiento en el tiempo que vivimos es central. Y el primer conocimiento al que hay que prestarle atención es a la educación básica, a la educación que el Estado está obligado a brindar. Argentina tiene una historia de desarrollo de la educación pública definitivamente muy importante, que empezó en el siglo XIX, con hombres de la talla de Sarmiento o de Alberti, que vieron en la educación pública un mecanismo de progreso social. Después fuimos capaces de construir una universidad abierta, una universidad plural, y allá por los años 50 Perón finalmente hizo también gratuito el ustedvio universitario, lo que permitió que los hijos de los obreros, de los trabajadores, accedieran a la educación terciaria. Cada día el mundo exige más educación, cada día el mundo exige más conocimiento. Y en tiempos como los que hemos pasado, donde la pandemia nos ha obligado a recluirnos y a perder el tiempo de sociabilización que es propio de la educación, nos obliga a este presente a redoblar esfuerzos. Más educación, más conocimiento para lograr un mejor desarrollo. Más acceso a la educación pública para lograr que todos puedan desarrollarse. Ese es el verdadero desafío de un tiempo en el que una pandemia se llevó la vida de millones y millones de seres humanos.